Lección 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 Bola 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 Béisbol 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 Ser 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 Ciudad Ciudad Amigo Amigo Desde Desde Alegre 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 Hola 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 Lección 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 Bola 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 Béisbol 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 Ser Ser Ciudad. Ciudad. Amigo. Amigo. Desde. Desde. Alegre. Alegre. Bueno. Bueno. Hola. Hola. Aquí. 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 Como. 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 Yo. 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 En. 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 Entro. 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 Dejar Agradable Parque Parque Jugar 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 Ciencia 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 Aquí Aquí Como Como Yo Yo En En Introducir 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 Dejar 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 Agradable Agradable Parque 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 Jugar 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 Ciencia Ciencia Ver 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 Gracias 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 A A A A A Arriba 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 Aguantar calentar 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 nosotros 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 bienvenido 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 tú 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 hermano 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 comprobar ver ver gracias gracias a a arriba arriba calentar calentar nosotros nosotros bienvenido bienvenido tú tú hermano hermano comprobar 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 clase 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 ven 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 para excusa 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 para 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 tener 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 escucha 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 medio 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 mañana 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 madre 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 perder 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 clase 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 ven ven excusa 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 para 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 tener 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 escucha escucha medio 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 mañana 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 todos los todos es un Mimismo i Nombre 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 Nuevo 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 Imagina Imagina Máquina 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 Agujero 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 Sólido 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 Vestido 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 Todos Todos Mimismo 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 Nuevo Imagina Imagina Máquina Máquina Agujero 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 Sólido Sólido Vestido 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 Artista 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 Adelante 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 Secreto 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 Sustraer 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 Empleado 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 Grande 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 Freír 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 Salir 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 Pared 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 nadie 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 artista artista adelante adelante secreto secreto sustraer empleado empleado grande grande freír freír salir salir pared 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 nadie 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 inventar 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 sencillo 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 casco 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 relajarse 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 De repuesto De repuesto De repuesto De repuesto Encima 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 Opinión 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Violento 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 Lucha 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 Inventar Inventar Sencillo Sencillo Casco Casco Relajarse Relajarse De repuesto De repuesto De repuesto Encima 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 Opinión 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 Acima De acuerdo Evagrecre Esa Violento Lucha Lucha Lugar 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 Resbalón 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 Fuego 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 Orgulloso 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 Caballo 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 Biblioteca 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 Diferencia 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 Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Voluntario 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 Increíble 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 Lugar Lugar Resbalón Resbalón Fuego Fuego Orgulloso Orgulloso Caballo Caballo Biblioteca Biblioteca Diferencia Diferencia Cualquier cosa Cualquier cosa Voluntario Voluntario Increíble Increíble Fila 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 Edificio 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 Susurro 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 Todavía 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 Actividad 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 Información 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 Programa 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 Gráfico 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 Sano 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 Cangilón 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 Fila 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 Edificio Edificio Susurro Susurro Todavía Todavía Actividad Actividad Información Información Programa Programa Gráfico Gráfico Sano Sano Cangilón Cangilón Difícil 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 Comida 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 Residuos 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 Fresco 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 cuidado 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 ambiente 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 excelente 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 examen 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 salute examen camina 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 Ganar. Ganar. Difícil. Difícil. Comida. Comida. Residuos. Residuos. Fresco. Fresco. Cuidado. Cuidado. Ambiente. Ambiente. Excelente. Excelente. Examen. Examen. Contaminar. Contaminar. Ganar. 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 Salud. 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 Principal. 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 Ingeniero. 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 Piloto. Piloto 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 Científico 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 Ángel 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 Ejemplo 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 Soldado 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 Futuro 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 Naturaleza 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 Salud Salud Principal Principal Ingeniero Ingeniero Piloto Piloto Científico Científico Ángel Ángel Ejemplo Ejemplo Soldado Soldado Futuro Futuro Naturaleza Naturaleza Planta 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 El Respeto El Respeto Salvaje 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 sitio rosa 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 boleto 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 tamaño 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 gel plástico gel plástico gel plástico gel plástico reciclar 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 champú 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 planta Planta El respeto El respeto Salvaje Salvaje Sitio Sitio Rosa Rosa Boleto Boleto Tamaño Tamaño El plástico El plástico Reciclar Reciclar Shampoo Shampoo Algunas veces Algunas veces Algunas veces Algunas veces Algunas veces Pasado 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 Combatiente 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 Programador 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 Abogado 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 Presidente 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 Pianista 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 Centro Comercial Centro Comercial Centro Comercial Centro Comercial Algunas veces Generalmente 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 Pasado Pasado Empresario 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 Combatiente 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 Programador Programador Abogado 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 Presidente 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 Pianista Pianista Centro Comercial 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 Hacer clic. Hacer clic. Hacer clic. Cuenco. 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 Risa. 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 Señor. 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 Jempujoncito. 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 Javon. Javón. 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 Páspel 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 Lánfar 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 Llorar 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 Internet Internet Hacer clic Hacer clic Cuenco Cuenco Risa Risa Señor Señor Empujoncito Empujoncito Jabón Jabón Páspel Páspel Lánfar Lánfar Llorar 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 ¿Dios? 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 Diligente. 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 Clima. 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 Nublado. 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 NIEBLA TEMPLADO TEMPLADO SÍMBOLO SÍMBOLO VENTOSO VENTOSO PLATANO 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 RUIDO RUIDO CLIMA NUBLADO NUBLADO NIEBLA NIEBLA TEMPLADO TEMPLADO SÍMBOLO 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 VENTOSO 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 PLATANO 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 VALIENTE 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 SUERTE 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 SECO 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 BRUMOSO 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 Nevado 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 Soleado 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 Viaje 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 Rápido 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 Monigote de nieve Monigote de nieve Monigote de nieve Valiente Monigote de nieve Valiente 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 Inteligente Inteligente Suerte 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 Seco Seco Brumoso Brumoso Nevado 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 Soleado 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 Viaje Viaje Rápido 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 Monigote de nieve Monigote de nieve Monigote de nieve Temperatura 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 Volverse 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 creer 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 calendario 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 ciclo 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 honesto 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 Sopa Camarero Clásico Sol Temperatura Volverse Volverse Creer Calendario Calendario Ciclo Ciclo Honesto Honesto Sopa Sopa Camarero Camarero Clásico Clásico Sol Sol Corredor 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 Lluvioso 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 Fábula Encantador 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 Nacido 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 Trece 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 Continuar 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 Nieve 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 Mensaje 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 Luna 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 Corredor Corredor Lluvioso Lluvioso Fábula Fábula Encantador Encantador Nacido Nacido Trece Trece Continuar Continuar Nieve Nieve Mensaje Mensaje Luna Luna Peligroso 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 vacaciones arroz 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 partido 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 invitación 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 razón 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 como 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 escoger 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 sostener 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 prisa 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 peligroso Peligroso. Vacaciones. Vacaciones. Arroz. Arroz. Partido. Partido. Invitación. Invitación. Razón. Razón. Cómo. Cómo. Escoger. Escoger. Sostener. Sostener. Prisa. Prisa. Abeja. 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 Masculino Recoger 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 Huevo 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 Alimentar 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 Insecto 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 Distrito 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 Quemar 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 Pintar 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 Abeja 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 Masculino 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 Pintar Himal Humza Pintar Alimentar Insecto Insecto Distrito Distrito Quemar Quemar Pintar Pintar Gol Gol Iglesia 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 Recuerda 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 Saludar 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 Brillante 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 Oscuro 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 Esquí 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 Olvidar 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 Reina Líder 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 Rectángulo 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 Iglesia Iglesia Recuerda Saludar Saludar Brillante Brillante Oscuro Oscuro Esquí Esquí Olvidar Olvidar Reina 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 Líder Líder Rectángulo 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 Pavo 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 Otro 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 Memorándum 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 Bloquear 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 Laico 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 Construir 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 Lado 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 Tumba Tumba Pavo Pavo Otro Otro Maíz Maíz Memorandum Memorandum Miel 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 Bloquear 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 Laico Laico Construir 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 Lado 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 Claro. Noche. 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 Famoso. 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 Izquierda. 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 Derecho. 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 Oficina. 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 Enviar. 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 Lejos. 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 Marrón. 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 Claro. 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 Noche. 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 Famoso. 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 Oficina. Oficina. Enviar. Enviar. Durante. Durante. Lejos. Lejos. Cerca. 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 Turismo. 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 Banco. 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 Redondo. 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 Sugerir. 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 Mientras. 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 Impresionar. 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 Tarjeta postal. Tarjeta postal. Tarjeta postal. Tarjeta postal. Tarjeta postal. Cerrocarril. Cerrocarril. Ferrocarril. Ferrocarril. Espectáculo. 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 Cerca. 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 Turismo. Turismo. Banco. 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 Redondo. Redondo. Sugerir. Sugerir. Mientras. Mientras. Impresionar. Impresionar. Tarjeta postal. Tarjeta postal. Tarjeta postal. Cerrocarril. 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 Espectáculo. 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 Frente. 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 Rompecabezas. 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 Sensación 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 Ya 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 Pasar 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 Pobre 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 Temprano 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 Tigre 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 Ruta 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 Frente 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 Rompecabezas 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 Pasar Pasar Tigre, ruta, ruta, porque, porque, Asia, 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 descubrir, 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 corazón, 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 isla, 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 indio, 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 histórico, 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 correo, 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 tipo, 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 tipo Prestar Alcanfar 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 Asia Descubrir Descubrir Corazón Corazón Isla Isla Indio Indio Histórico Histórico Correo Correo Tipo Tipo Prestar Prestar Alcanfar Alcanfar Electrónico 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 Conectar 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 Mediante 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 negocio cocinar cocinar beber 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 paga 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 cambio 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 perro 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 fallar electrónico electrónico conectar mediante 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 negocio negocio cocinar cocinar beber 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 paga paga cambio 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 perro 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 necesitar 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 orden 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 tienda 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 espacio 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 Fuerte 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 Amarillo 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 Lento 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 Avión 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 Exterior 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 Lirio 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 Necesitar Necesitar Orden 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 Tienda 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 Espacio Espacio Fuerte 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 Amarillo 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 Lento Lento Más exterior exterior lirio lirio mercado 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 rico 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 vender 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 dominar 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 regreso 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 propietario 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 Cazar Captura 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 Oreja 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 Punto 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 Mercado 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 Rico Rico Vender Vender Dominar Dominar Regreso Propietario 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 Cazar Cazar Captura 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 Oreja 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 Punto 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 Estudiar 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 Supervivencia. Supervivencia. Cola. 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 Juntos. 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 Seguro. 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 Costoso. 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 Mitad. 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 Comunicar. 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 Movimiento. 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 Pregunta. Pregunta 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 Estudiar Estudiar Supervivencia Supervivencia Cola Cola Juntos Juntos Seguro Seguro Costoso Costoso Mitad Mitad Comunicar Comunicar Movimiento Movimiento Pregunta Pregunta Débiles 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 Barato 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 Salvar 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 Frío 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 Flúr Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Dinero 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 Parecer 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 Servicio 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 Débiles Débiles Barato Barato Salvar Salvar Frío Frío Planeta Planeta Esta noche Esta noche Cielo Cielo Dinero Dinero Parecer 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 Servicio 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 Niño 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 Excursión 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 Hace 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 Pierna 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 Poner 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 Solo 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 Empujar 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 Telescopio 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 Abajo 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 Juguete 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 Niño Niño Excursión Excursión Hace Hace Pierna Pierna Poner Poner Solo Solo Empujar Empujar Telescopio Telescopio Abajo 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 Juguete Juguete Tierra 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 Anillo 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 Azul 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 Flotador 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 Fuera de Fuera de Fuera de Fuera de Transbordador espacial Transbordador espacial Transbordador espacial Transbordador espacial Extraño 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 Suave 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 Nube 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 Daño 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 Tierra 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 Anillo 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 Azul Azul Ambito Flotador 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 Extraño. Suave. Suave. Nube. Nube. Daño. Daño. Sitio web. Sitio web. Sitio web. Sitio web. Por ciento. Por ciento. Por ciento. Por ciento. Ligero. 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 Blanco. 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 Saltar. 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 Propio. 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 Suelo. 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 Especial. 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 Cometa. 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 Además. 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 Sitio web. Sitio web. Por ciento. Por ciento. Ligero. 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 Blanco. Blanco. Saltar. Saltar. Propio. Propio. Suelo. 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 Especial. Especial. Cometa. Cometa. Además. 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 Más. 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 Museo. 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 Círculo. 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 Dibujos animados Dibujos animados Esconder Tijeras Tijeras Buscar Buscar Mendigar Mendigar Media 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 Pasaporte 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 Más Más Museo 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 Círculo Círculo Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Esconder Esconder Tijeras Mis Tijeras 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 Buscar 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 Mendigar Mendigar media media pasaporte pasaporte solitario 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 fiebre 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 medicina 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 tablero 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 líquido 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 ocurrís 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 poema 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 Favorito Personaje Solitario Fiebre Medicina Tablero Tablero Líquido Líquido Ocurrir Ocurrir Poema Poema Gracioso Favorito Favorito Personaje Personaje Mascota 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 Hanimar Animar 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 Evento 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 Sacudir 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 Esposa 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 A lo largo A lo largo A lo largo A lo largo Importante 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 Sin 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 Obedecer 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 Informe 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 Mascota Mascota Animar 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 Evento Evento Sacudir 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 Esposa 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 A lo largo Algo A lo largo A lo largo Importante 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 Sin 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 Obedecer Obedecer Informe Informe La seguridad La seguridad La seguridad La seguridad Eléctrico 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 Esquina 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 Caso 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 Hecho 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 Soñoliento 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 La carretera La carretera La carretera La carretera Tráfico TRÁFICO CONDUCTOR CONDUCTOR VEHICULO LA SEGURIDAD LA SEGURIDAD ELÉCTRICO ESQUINA CASO CASO HECHO HECHO SOÑOLIENTO LA CARRETERA LA CARRETERA TRÁFICO TRÁFICO CONDUCTOR CONDUCTOR VEHICULO VEHICULO POCOS 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 SOLTAR SOLTAR FUMAR 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 MANTENER 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 TOTO 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 Completo 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 Dentista 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 árbol 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 póster 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 importar 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 Pocos Pocos Soltar Soltar Fumar Fumar Mantener Mantener Todo Todo Completo Completo Dentista Dentista Árbol Árbol Póster Póster Importar Importar Oír 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 Asesorar 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 Prueba 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 Ausente 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 Dolorido 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 Garganta 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 Dolor de muelas Dolor de muelas Dolor de muelas choque armario 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 escapar 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 oír oír asesorar asesorar prueba prueba ausente ausente dolorido dolorido garganta garganta dolor de muelas dolor de muelas choque 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 armario 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 exceso escap 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 escap